Me ves de frente y sonríes, a mi espalda te ríes Entonces, para qué tanta mierda, entonces, para qué tanta hipocresía Parece profecía de mis pensamientos Como lamento tu traición, pero lamento más tu vida falsa Por eso estás solo Por eso Por eso Yo no puedo confiar Yo no puedo No, no quiero volver No, no quiero volver Creíste que siempre iba a ser igual No pensaste en la corte fue entiendo la diferencia entre nosotros El respeto que tú perdiste, que tú me diste la mitad de tu respeto No, no es tú, no es tu compromiso Que muy pocas veces, que nunca conociste No, no es tú, no es tu compromiso Que nunca conociste Que nunca conociste Gracias.